11 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito protagonizado por un pick-up que cayó a una hondonada de 30 metros. Esto ocurrió en la comunidad San Miguel Moca, en San Antonio Senau, Altavera Paz. Las víctimas fueron trasladadas a la emergencia del Hospital de Santa Catalina La Tinta. Cinco quedaron internados. Los vecinos retuvieron al conductor del vehículo y posteriormente lo entregaron a la Policía Nacional Civil. Fue puesto a disposición del Juzgado de Paz de localidad, donde deberá solventar su situación legal. ¡Gracias!